¿De quién eran los valientes? De David. ¿No de Jehová? Muy interesante. Podríamos haber dicho los valientes de Jehová. No. Habló de los valientes. De David. De David. Le está dando el itinerario. La referencia de quiénes eran estos hombres. Por eso, cuando usted escuche las sagacidades y las astucias que tienen estos hombres, se darán cuenta que estos hombres no eran de Jehová. Estos hombres eran de... ¿Aló? Este hombre se le metió un capricho por dentro. ¿Qué era lo que había allí? Un pozo. Y estaba la guarnición de los enemigos. Y el líder... ¡Qué antojo, mi amor! ¡Ay! Yo no quiero agua del río Jordán. Yo no quiero agua de manzanares. Yo quiero agua así, sencillo, como que no era nada. Yo quiero agua donde está mi ciudad. Del agua donde va a nacer el Nazareno. Un pozo profético. ¡Oh! de donde fluye el agua. Aleluya, auténtica. Si alguien... No sé quién me diera. Usted me está pidiendo que vaya a un lugar donde yo sé que están los enemigos guardando ese lugar. esa ciudad la están protegiendo. Y usted me está diciendo a mí que yo vaya a ese lugar a buscar un capricho suyo. Eso es lo de Dios. Para que tú puedas entrar en la lógica de Dios, tienes que andar en la locura del reino. Aleluya. Que el que no sirve es el que vale. Que el que no cuadre es el que verdaderamente está en el asunto. Dios cuando llama a alguien lo llama y lo prepara y lo capacita. El agua es que no valga. El agua es que no sirva. El agua es que no viene los requisitos. Dios lo ha hecho. Hay que tener siempre un espíritu correcto. Dicen que estos hombres obedecían a David en lo que David diera. Oye, me encapriché. Alguien me diera agua no de más a nadie ni de Dios de Jordán que estaba libre sino donde está el campamento de los enemigos y aparecieron tres que dijeron ese deseo para mi señor yo voy a buscarlo y fueron allá y le costó lo que le costó y le atrajeron el agua. Después que le atraen el agua no cuestiona que el tipo la haya botado. No, tranquilo. La botada. No, no, no. Mi señor hágalo como a usted le parezca.